...que tú me garantices la vida... Claro hermano, como que no, si estamos... Bueno, ya está grabando pues, como que no, somos la división por destrucción y secuestro motivado a los disturios, motivado a los disturios realizado el día lunes, el día lunes, ¿verdad? donde el ciudadano de... ¿cómo es que se llama él? ¿su nombre? Sí, tienes la orden de saber el nombre Sí, 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 ya la decías que la tengo en el caro, por favor, yo le voy a decir ya ¿verdad? motivado a los disturios, ocasionado a realizar el día lunes donde él manifiesta... ¿verdad? donde él manifiesta a vida pública, ¿verdad? en la manifestación, incitación al odio, a la incitación al odio... ¿Dónde está la orden, hermano? Estamos ubicados en la base del ferrocarril de Valle del Túnel ¿Pero dónde está la orden firmada por el fiscal? Fiscal, no... ¿Dónde está...? Si tú quieres instaurar esto, lo amperamos ¿Por qué me estás amenazando? No te estoy amenazando, te estoy diciendo mi procedimiento Me estás haciendo un ultraje de la autoridad, ¿sabía? Que no te estoy acercibiendo... Hermano, vamos, acaramos, nos acompañamos... Sí, en serio, sí, en serio, sí, yo no estoy ahí... No, no, no... Tu cartera, tu sed, tu identidad... ¿En dónde está que vas a hablar? Estamos ubicados, madre, en las tichas de la llave, en los carriles... ¿Pero no lo vamos a trabajar? Claro que no, claro que no, pongan los zapatos, sus dificultades... Pero yo le pongo en el nudo, se espillado por lo menos... No, no, no... Como me voy así para agarrar la cara por lo menos... Ya... El garantizo no nos está garantizando a nosotros ni siquiera la seguridad del pueblo... No la están garantizando... Tu presidente acaba de decir que mandó a hacer... Mira, me hace bochicha y va a pegar más para ti hoy... No, Samir, Samir, ya... ¿Por qué las amenazas? ¿Por qué las amenazas? ¿Por qué las amenazas? ¿Por qué las amenazas? Samir, ¿sabía, hermano, opúrese? Madre, ¿sabía? Madre, escúchame... Si querés, voy a traer a nosotros para que te veas... mami váyanse con él le voy a llamar a la abogada porque aparte tampoco le deja poner abogado ¿cuál es el derecho si ni siquiera un lado lo respetan? mira, tiene tres no van a esperar a que la pongan no, tiene tres en las manos y te la ponen en el camino busca tu cédula ¿ustedes creen de verdad que eso es un beneficio? ¿para usted? ¿de verdad que está bien hecho? ¿de verdad que cree que está bien hecho? ustedes hicieron un juramento que no cumplen ustedes no cumplen con el trabajo ¿cuál paz? ¿cuál paz? ¿cuál paz? ¿cuál paz? ¿cuál paz? ¿cuál paz? ¿matando al pueblo? ¿y cómo que entraron aquí sin pedir permiso? ¿cómo te metiste a mi casa sin pedir permiso? ¿dónde está la orden? ¿dónde está la orden? ¿por qué te hiciste en el techo? ¿por qué te montas en el techo sin permiso? ¿no? ¿no? ¿cuál te va a zapato? respóndeme ¿y cómo tú te estás en mi nombre? porque nos tienen vigilados porque nos tienen vigilados esto se lo voy a montar en las redes sociales a ver qué van a hacer ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿cuál odio? ¿cuál odio? ¿cuál odio? ¿cuál odio? ¿como la base de tortura que tienen al helicoide? yo voy a llamar abogadas a mí porque ellos no quieren que ustedes tengan abogados y es privada para que lo sepan es privada y estoy dejando aquí estoy dejando en prueba que hay que llevar la abogada mami vete con ellos mami no confías en gente uniformada y van a terminar llevando presos a mí me voy a entrar coñazo con todo está grabado no mami ya está bueno el abuso aquí también te voy a grabar también los voltea pero voltea te van a llevar y te van a pegar no respeto voltea aquí a ver no me va a pensar no me va a decir que es lo que es lo que está pasando